Creo que todos hemos escuchado la expresión ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Pues hoy vamos a ver de dónde sale esta. Pues la expresión ojo por ojo, diente por diente, viene del Código de Hammurabi, que fue el primer código legal, el primer conjunto de leyes. Contenía leyes civiles, pero también tenía leyes penales, era una mezcolanza de normas, todo lo contrario de lo que son hoy los códigos. Fue expedido por el rey Hammurabi, que fue el sexto rey del primer imperio babilónico a finales del siglo XVIII a.C. y regulaba la vida diaria de las personas en todo lo que hacían, en sus actividades civiles, pero también los sancionaba cuando se portaban mal o cometían delitos. Fue descubierto en 1901 en Irán. Noten que tiene 40 siglos de antigüedad. Era un conjunto de 282 leyes, que afortunadamente fueron grabadas en una columna, la que encontraron en Irán hace 124 años. Esta maravillosa columna la podemos ver hoy en el Museo del Louvre. Un dato bastante curioso, no se encontró que hubiese una ley número 13, por eso es que a veces se habla de 281 y otras veces de 282. Esto demuestra que los babilonios eran supersticiosos. ¿Y desde cuándo existe esa superstición por el número 13? Pues esa creencia es mucho más antigua. Al parecer surge de la mitología nórdica, cuando a un banquete en el Valhalla, un majestuoso castillo situado en el paraíso, fueron invitados 12 dioses. Y Loki, un dios que era muy envidioso, conocido por ser el origen de todos los fraudes, se coló en la fiesta, llevando a 13 el número de los comensales. Se inició entonces una lucha por sacar a Loki del banquete. Y en la refriega murió Valder, el dios de la paz, de la luz y del perdón. Ese es el origen de que el número 13 sea de mala suerte. Siguiendo con el código de Hammurabi, este no contemplaba compensaciones para las víctimas. Eso es un concepto moderno, solamente castigos muy fuertes para los criminales. Nada de rehabilitar al delincuente, eso es un concepto moderno, que data tan solo desde los inicios del siglo XX. Surgió con el jurista italiano Enrico Ferri. Miren qué tan reciente es, que fue el maestro de Jorge Eliezer Gaitán. Para Ferri el delito no existe, son las causas externas las que llevan a la persona a delinquir. Tan actual es su teoría, que es muy similar a los fundamentos de la propuesta de la seguridad humana de las Naciones Unidas. Pero volvamos al código de Hammurabi, que buscaba que el criminal sufriera lo mismo que había hecho padecer a su víctima. Por eso cuando se menciona el código, lo primero que viene a la mente es el célebre adagio, ojo por ojo, diente por diente. De acuerdo con la época, el código clasificaba a los individuos en tres categorías. Los nobles, que eran los favorecidos con todos los privilegios. Los ciudadanos libres y los esclavos, que eran quienes carecían de todo derecho. Eran considerados como cosas, ni siquiera eran personas. Hammurabi dijo, sin siquiera espabilar, que esas leyes se las había comunicado a él directamente, y sin ninguna mediación, el propio dios babilonio de la justicia que se llamaba Chamas. Varios estudiosos han afirmado que encuentran grandes similitudes entre esta leyenda y la forma como se crearon las leyes de Moisés o los diez mandamientos en la Biblia. En el código de Hammurabi se aplicaba la pena de muerte para quienes acusaran falsamente a otra persona de un crimen que no había cometido, o para quien violara a una virgen que había sido prometida a otro hombre, o para quien robara o escondiera esclavos que eran ajenos. Y ni siquiera vayamos a hablar de los castigos tan fuertes para los ladrones. La importancia de este código es que es una de las primeras recopilaciones de leyes. Es precisamente por eso que ocupa un puesto de honor en la historia del derecho. Cabe anotar que la primera codificación conocida es el código de Ur-Nam, que data del siglo XXI antes de Cristo. O sea, que era una codificación de la antigua Mesopotamia. Y era 200 años, o sea, dos siglos anterior al código de Hammurabi. Ese sí que era más antiguo todavía. La introducción al código de Hammurabi era muy, pero muy elocuente. Se buscaba humillar a los malos y a los injustos. También se buscaba impedir que el poderoso abusara del débil. Y su objetivo era que todo aquel que fuera perjudicado pudiera encontrar justicia. El principio del código de Hammurabi es el de la ley del talión, que consiste en un principio jurídico que se basa en la justicia retributiva, en la que con el castigo el ofendido obtenía la reciprocidad. O sea, una pena idéntica, una represalia, una retaliación. Se trataba de una venganza, pero ejecutada nada menos que por el propio Estado. Es de allí de donde surge la expresión ojo por ojo, diente por diente. Pero no crean ustedes que la ley del talión es cosa del pasado y que hoy no existe. Pues aún hoy está vigente en algunos ordenamientos jurídicos que aún la incluyen, así sea parcialmente. Y uno de ellos es la célebre ley Sharia, que hoy está vigente en algunos países del mundo árabe. Bueno amigos, hasta aquí esta crónica sobre el código de Hammurabi, sobre la ley del talión, sobre el número 13, sobre Enrico Ferri, sobre la seguridad humana de la ONU. Pues hoy hablamos de varias cosas. Aprovecho para recordarte que estos videos los hacemos para todos ustedes, pero queremos apoyar de manera muy especial a los estudiantes y a los profesores de historia. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta crónica. ¿Tú habías escuchado sobre el código de Hammurabi? ¿Qué opinas de que aún hoy exista la ley del talión, así sea parcial, en la sociedad actual? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el cuadrito del centro. ¡Hasta pronto!